Integrantes de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo conformada por ex candidatos ciudadanos y la cual estuvo encabezada por su presidente Lenin Amaro Betancourt, dieron a conocer en conferencia de prensa una iniciativa de reformas a la ley electoral de Quintana Roo, específicamente la modificación al artículo 41 de la Constitución Estatal y que posteriormente ésta será presentada al Congreso del Estado. En la cual estamos pidiendo muy preciso eliminar el mínimo de votación para alcanzar escaños de reducirse del 3 al 1% y someterse a la estricta representación. Ampliar órganos representativos con los cabildos y congresos locales incluso en números variables de miembros para que nadie sea excluido ni los partidos se sobre-representen. Tercero, reducir los requisitos para los candidatos independientes, sustancialmente pasar del 3% de las firmas al 1% de los electores y obtenidas por los propios candidatos directamente con los electores en los periodos de al menos un mes, que actualmente está de 13 a 17 días. Amaro Betancourt compartió que ya existen cinco estados del país que han hecho estas modificaciones, por lo que ahora la intención es que Quintana Roo se sume a ellas. Lo cual ya marca que hay jurisprudencia y por lo tanto es viable que en Quintana Roo se haga. Estamos hablando del Estado de Nuevo León, Sonora, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y lo que mencionamos anteriormente, el Estado de Oaxaca, perdón, que mencionamos hace un momento. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias.